Hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server donde nosotros estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos proporcionarle intercalaciones a estas bases de datos y a las tablas que se puedan crear para poder gestionar los caracteres especiales que nosotros podamos almacenar donde en este momento lo que haría será crear la base de datos en el servidor de MySQL ya que no tengo creada esta base de datos llamada Person y voy a crearla utilizando las configuraciones donde voy a proporcionarle el chart set y la intercalación vamos a colocar la siguiente sentencia luego database y vamos a verificar si esta base de datos existe en el servidor donde voy a colocar la siguiente condición si no existe bien que me agregue esta base de datos llamada Person y le voy a proporcionar el chart set que va a utilizar donde voy a colocar la siguiente sentencia vamos a colocar la palabra set para poder proporcionarle el siguiente chart set yo voy a utilizar vtf8 md4 ahora voy a proporcionarle la intercalación que va a contener y vamos a colocar la siguiente sentencia y voy a utilizar por defecto la siguiente intercalación bien de esta forma tengo la query que voy a utilizar para poder crear una base de datos que no existe en mi servidor de MySQL voy a presionar el siguiente botón o también presionando la tecla F9 bien perfecto la consulta si ha efectuado satisfactoriamente voy a seleccionar el servidor y voy a actualizarlo bien perfecto como pueden observar tengo justamente aquí creada esa base de datos ahora lo que haré será comentar esta línea de código porque ahora lo que haré será verificar la configuración de esta base de datos otra forma que podemos hacer para poder utilizar la base de datos que tenemos en el servidor es colocando la siguiente palabra después vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos ahora voy a colocar la sentencia select vamos a colocar dos veces el signo de arroba y luego vamos a colocar character set database para poder obtener el char set de nuestra base de datos vamos a colocar coma nuevamente vamos a colocar dos veces el siguiente carácter para colocar la palabra que vamos a utilizar para obtener la intercalación que contiene la base de datos que he creado antes tenemos que finalizar esta línea de código colocando punto y coma ya que si no lo hacemos tendremos un error bien perfecto como pueden observar estoy obteniendo la información de la base de datos que yo he creado estoy obteniendo el char set que yo le proporcioné y también la intercalación que le he proporcionado de esta forma nosotros podríamos crear una base de datos y configurarlo de acuerdo al char set que va a manejar la base de datos y la intercalación ustedes aquí podrían proporcionarle la información correspondiente de acuerdo a la lista que les mostré anteriormente con una de estas consultas donde nosotros obtuvimos los char set disponibles y las intercalaciones que podemos utilizar ahora voy a pasar al servidor de sql server porque también podemos hacer lo mismo voy a comentar esta línea de código y voy a colocar la palabra go vamos a colocar la sentencia drop para liberar luego vamos a colocar database y vamos a verificar si la base de datos existe una base de datos que ya tengo creada personas voy a finalizar esta línea de código con punto y coma y voy a cerrar el bloque de código para poder crear otro bloque de código podemos colocar la palabra go bien en mayúscula o en minúscula no hay ningún problema para poder ejecutar otra línea de código porque con esta línea de código lo que haré será eliminar la base de datos porque ya existe para poder crear la nuevamente y por este motivo vamos a utilizar ahora la siguiente sentencia y voy a colocar la siguiente sentencia con ley para poder cortejar y proporcionarle nuestra intercalación que vamos a utilizar bien yo voy a utilizar por defecto la siguiente intercalación prácticamente la misma intercalación que estaba utilizando ya mi base de datos pero ustedes aquí pueden colocar cualquier intercalación que ustedes deseen bueno aquí he colocado punto y coma pero necesitamos quitarle ese punto y coma y cerrar justamente en la siguiente línea de código bien de esta forma voy a eliminar la base de datos existente si existe para poder crearla nuevamente y utilizar la siguiente intercalación o cualquier intercalación que nosotros queramos proporcionarle a nuestra base de datos bien voy a ejecutar este script clic derecho podemos ejecutarlo también desde este script bien perfecto como pueden observar el siguiente mensaje los comandos se han completado correctamente esto significa que se eliminó la base de datos primero y luego se creó esa base de datos utilizando nuevamente la siguiente intercalación podemos nuevamente consultar deshabilitando estas líneas de código y habilitando el código para consultar nuevamente a esta base de datos clic derecho ejecutar bien de esta forma nosotros podemos crear nuestras bases de datos en el servidor de MySQL y SQL Server pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este video en el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores mencionados espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga y nos vemos hasta el siguiente video